Rosario por los difuntos, Misterios Gozosos, Sábado 20 de Mayo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio, date prisa, Señor, en socorrerme. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa, porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz, así sea. Ofrecimiento Dios Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe que proclama la vida, muerte, pasión y resurrección de tu Hijo Jesucristo, te ofrecemos este rosario por nuestro hermano. Y te pedimos que así, como ha participado ya de la muerte de Jesucristo, que también llegue a participar de la alegría de la gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primer Misterio Gozoso La Anunciación del Ángel Oh María Dulcísima, consuelo de las almas, este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste cuando, saludada por el ángel, te anunció la encarnación del Hijo de Dios en tus entrañas. Por él te suplicamos, que el alma de nuestro hermano y todas aquellas almas que están en el purgatorio, reciban alegres noticias de la gloria eterna a donde vaya a descansar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, oh Virgen Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concédenos, fiadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de tu siervo. Y todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Si por tu preciosa sangre, Señor, le has redimido, que le perdones te pido por tu pasión dolorosa. De las puertas del infierno, libra su alma, Señor. Que el alma de nuestro hermano, y todas aquellas que están en el purgatorio, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Segundo misterio gozoso. La visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. Oh María, refugio de pecadores, este misterio te lo ofrecemos, por el gozo que tuviste cuando visitando a Santa Isabel, fuiste por ella reconocida como madre de Dios, y por haber sido intermediaria para librar de la culpa al niño Juan. Por este gozo te pedimos que visites y consueles a nuestro hermano, y a los que están en el purgatorio, para que intercedas por ellos ante tu hijo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, su espíritu sanguera. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, oh Virgen Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concédenos, fiadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de tu siervo. Y todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Si por tu preciosa sangre, Señor, le has redimido, que le perdones te pido por tu pasión dolorosa. De las puertas del infierno, libra su alma, Señor, que el alma de nuestro hermano, y todas aquellas que están en el purgatorio, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Tercer Misterio Gozoso El Nacimiento del Hijo de Dios Oh María, Estrella de Mar, Norte Fijo de la Iglesia, este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste, cuando naciendo de tu vientre, como de la aurora el sol de justicia, Cristo alumbró a los que estaban en tinieblas. A él suplicamos que nuestro hermano, y los que están en el purgatorio, merezcan salir de esas tinieblas, y llegar a los resplandores de su gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, oh Virgen Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concédenos, fiadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de tu siervo. Y todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Si por tu preciosa sangre, Señor, le has redimido, que le perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. De las puertas del infierno, libra su alma, Señor. Que el alma de nuestro hermano, y todas aquellas que están en el purgatorio, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Cuarto Misterio Gozoso La Presentación del Niño Jesús en el Templo Oh Purísima Virgen María, que sin obligarte la ley de la purificación, presentaste a tu Santísimo Hijo en el templo, con especial gozo de verle reconocido como verdadero Dios. Este misterio te lo ofrecemos, suplicando que nuestro hermano, y los que están en el purgatorio, sean por tu intercesión purificados, para entrar en el templo de la gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros, en aquella última hora, oh Virgen Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión, en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concédenos, diadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias, de tu Santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar, el alma de tu siervo, y todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Si por tu preciosa sangre, Señor, le has redimido, que le perdones te pido, por tu pasión dolorosa. De las puertas del infierno, libra su alma, Señor, que el alma de nuestro hermano, y todas aquellas que están en el purgatorio, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. quinto misterio gozoso, la pérdida del niño Jesús, y su hallazgo en el templo. Oh María, seguro medio para hallar a Jesús, este misterio te lo ofrecemos, por el gozo que tuviste al encontrar en el templo a tu hijo Jesús. Por eso te suplicamos, que nuestro hermano, y los que están en el purgatorio, tengan por tus ruegos, el alivio de sus penas, y lleguen a mirar a Jesús, en el templo de su gloria. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por ellos, y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por ellos, y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre de Dios, ruega por ellos, y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, y Madre de Dios, y Madre de Dios, y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre de Dios, y Madre de Dios, y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre de Dios, ruega por ellos, y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre de Dios, y Madre de Dios, ruega por ellos, y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre de Dios, y Madre de Dios, y Madre de Dios, y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre de Dios, ruega por ellos, y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, oh Virgen Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión, en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concédenos, fiadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias, de tu Santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar, el alma de tu siervo, y todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Si por tu preciosa sangre, Señor, le has redimido, que le perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. De las puertas del infierno, libra su alma, Señor. Que el alma de nuestro hermano, y todas aquellas que están en el purgatorio, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima en el parto. En tus manos, encomendamos nuestra fe para que la ilumines, y el alma de nuestro hermano, para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto. En tus manos, encomendamos nuestra esperanza para que la alientes, y el alma de nuestro hermano, para que la salves. llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. En tus manos, encomendamos nuestra caridad para que la inflames, y el alma de nuestro hermano, para que la salves. llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, Abogada Nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a tu Hijo, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De tus purísimos ojos, oh María, venden nuestras necesidades. Míranos María y no nos desampares. Señor, ten piedad de él. Cristo, ten piedad de él. Señor, ten piedad de él. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Padre Celestial, que eres Dios, ten piedad de él. Hijo Redentor del Mundo, que eres Dios, ten piedad de él. Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de él. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de él. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónale, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchale, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de su alma. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, Líbranos de todos los males y peligros, Oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pidamos por nuestro hermano, A nuestro Señor Jesucristo, que ha dicho, Yo soy la resurrección y la vida, El que cree en mí vivirá, Y el que esté vivo y cree en mí, No morirá para siempre. A cada petición responderemos, Te lo pedimos, Señor. Señor, tú que oraste en la tumba de Lázaro, Dígnate en la tumba de Lázaro, Dígnate en jugar nuestras lágrimas, Oremos. Tú que resucitaste a los muertos, Dígnate en dar vida eterna a nuestro hermano, Oremos. Tú que perdonaste en la cruz al buen ladrón Y le prometiste el paraíso, Dígnate en perdonar y lleva al cielo a nuestro hermano, Oremos. Tú que has purificado a nuestro hermano, Con el agua del bautismo, Y lo ungiste con el óleo de la confirmación, Dígnate a admitirlo entre tus santos y elegidos, Oremos. Tú que alimentaste a nuestro hermano, Con tu cuerpo y tu sangre precioso, Dígnate también admitirlo en la mesa de tu reino, Oremos. Y a nosotros que lloramos su muerte, Dígnate confortarnos con la fe y la esperanza de la vida eterna, Oremos. Dulce Madre, no te alejes, Tu vista de nosotros no apartes, Ven con nosotros a todas partes, Y solos nunca nos dejes, Pues ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, Haz que nos bendiga el Padre, El Hijo y el Espíritu Santo, Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, Por la señal de la Santa Cruz, De nuestros enemigos, Líbranos Señor Dios nuestro, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén.